Hola amigos, estamos en Miniceta Channel y hoy vamos a hacer un vídeo en el que os voy a presentar un vehículo vintage. Vamos a hablar del Tamilla GT, es un Tamtec, la serie Tamtec de Tamilla sabéis que son a escala 1-12. Pues bien, es un Tamilla Tamtec GT01, es un chasis de coche de pista, de coche de carretera, no es un buggy. La gama Tamtec incluye coches ya sean todoterreno, la familia GB01 o la familia en este caso de coches de carretera, on-road y off-road le llaman, pues el on-road es el GT01, que es este modelo de aquí. Es un coche, como os decía, a escala 1-12 puede parecer un 1-10, pero si os fijáis, si lo comparamos con nuestro coche de Atomic, el VM-2, que este sabemos que es un 1-10 reducido, pues podéis ver, por ejemplo, mira, os lo voy a poner así para que veáis que la distancia entre ejes es prácticamente la misma. Sí que la carrocería es un pelín más estrecha, si los comparáis a este nivel, es un pelín más estrecha, pero podríamos decir que es un coche de las mismas dimensiones. Esto está considerado un 1-12, esto está considerado un 1-10 mini, el M-Size de Tamilla también, los chasis M de Tamilla, el Mini Touring. Pues bien, nos ha hecho gracia presentaros este coche porque, aparte de que es un modelo vintage, que cuesta de encontrar ya esta versión en concreto, salió hace pues unos 8-9 años, yo diría que igual 2002-2003 salió al mercado, reproduce uno de los primeros coches que sacó Tamilla en su día, entiendo que sobre los años 80. Era un coche con una carrocería de Porsche 911 a escala 1-12. Han hecho la misma carrocería, no rígida, la han hecho en Lexan, pero de muy buena calidad y con algunas piezas en plástico rígido, como es el alerón. Fijaros que tampoco tiene los soportes de carrocería famosos que las hacen más feas, tiene la antena, porque este coche sí que va en 27 AM, pero si os fijáis no lleva los soportes de carrocería, van cogidos por el interior con un sistema también pues muy imaginativo. Como os decía, reproduce uno de los primeros coches que sacó Tamilla, muy básico en ese día. Aquí han hecho un chasis totalmente nuevo y rediseñado, le han puesto la misma carrocería con la misma estética que en los años 80, pero le han puesto una mecánica mucho más actual y es lo que os quería enseñar. Si os fijáis, bien, la carrocería es ligera, pero lleva esta especie de, bueno, pues de soportes especiales, os la pondría aquí para que la veáis de cerca, y lleva los puestes hacia el interior, luego veréis como queda sujetada. Y este es el chasis, el muñeco que queda cogido aquí, sabéis que Tamilla cuida muchísimo la estética y ha puesto un muñeco escala 1.12, no es escala 1.10, parece un niño dentro de un coche 1.10, ¿eh? Y fijaros en el chasis, es un coche de tracción trasera con diferencial, lleva un motorcito de los que utilizábamos, yo le cambié el motor y monto uno de los motores que utilizábamos en los coches 1.18, para no montar el motorcito de serie, que es un poco, es un poco de juguete, ¿eh? Fijaros la curiosidad de los amortiguadores, estas piezas que veis azules son opciones que le añadimos, pues bueno, le pusimos amortiguadores metálicos, disipador de motor y en este caso el sistema de bieletas de suspensión delantero es lo que nos llamó la atención, ¿veis? Como trabaja, os lo enseñaré de cerca también para que veáis cómo funciona la suspensión de este coche. Todos los reenvíos de dirección y trapecios superiores son regulables, o sea que podemos jugar con las geometrías de este coche, incluso en la parte inferior se puede ver que el chasis lleva unos pequeños downstops que nos permitirán ajustar la altura del recorrido del trapecio, ¿eh? Con lo cual bajamos o subimos la parte delantera del coche y el sistema trasero es convencional, ¿eh? También con trapecio superior ajustable, lleva dos pequeños palieres que transmiten la potencia al tren trasero, el tren delantero va libre. Llanta de plástico, neumáticos slicks hechos un poco a estética del coche real, una llanta también muy real y bueno, es un coche pensado para la diversión, no hay carreras, no hay campeonatos de este coche, aunque forma parte de ese grupo de coches de tamilla a nivel vintage. Aquí os enseñaré cómo va ubicada la batería que se puede poner y sacar sin tener que sacar la carrocería del coche. La batería iría en esta posición. Se utilizan baterías, creo, si no recuerdo mal, que eran de 6 o de 7 elementos, de las que utilizábamos en los coches 1.18. Evidentemente ahora se utilizan baterías de lipo. Buscas una batería que quepa en este mismo espacio y alimentas el coche con lipo y, bueno, los compañeros que lo tienen, todos ellos ya montan baterías de lipo y motores bruseless. Se pueden encontrar motores para coches a escala 1.18, por ejemplo, que para la potencia que dan son más que suficientes para este modelo. Voy a cerrar bien la trampilla que sostiene la batería. Todo el chasis es de plástico, está muy bien acabado, también está muy bien ajustado, lleva unas pequeñas arandelas en muchas partes del coche que lo que hacen es ajustar bien para que no haya excesivas holguras. Y, bueno, como curiosidad, pues este sistema Inboard de amortiguadores. En lugar de llevarlos en una torreta delantera, los lleva dentro del chasis. Os enseñaré ahora de cerca cómo va montada la carrocería para que veáis cómo se montan los soportes interiores. Podéis ver aquí. Y aquí tenéis el Tamilla Tamtec GT1. Por cierto, aunque sean difíciles de encontrar y aunque prácticamente nadie produzca opciones para este modelo, sí que podéis ver en nuestra web que hay un apartado, Tamilla GT01 o GB01, en la que hay piezas para la gama Tamtec, sobre todo para los todoterreno, pero que algunas de las piezas, lo que es la caja de transmisión, lo que es las manguetas traseras, lo que es el soporte de los ejes de suspensión. Pues bien, algunas de estas piezas son compatibles tanto para el Buggy como para la versión Touring, la versión de coche de carretera. Con lo cual, los que tengáis este modelo, podéis opcionarlo con algunas piezas de aluminio de GPM, fabricadas por GPM, válidas para este modelo o válidas para el Buggy. Si tenéis un Tamtec de la gama Tamtec, que son todo coches, digamos, han imitado coches vintage de Tamilla y los han hecho escala 1.12 pequeñitos, coches que eran en su día 1.10, pues también podréis utilizar esas piezas opcionales, que a veces van muy bien para reforzar las originales, piezas que ya serán difíciles de encontrar. Espero que os haya gustado este modelo vintage, ya tenemos otro para la colección. Si es así, le dais al me gusta, si no lo estáis, suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las informaciones que publicamos y hacernos llegar los comentarios que os surjan a través de este mismo vídeo. Estaremos en contacto con vosotros y os contestaremos allí mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!